El candidato presidencial de Arena, Norman Quijano, visitó Chalchuapa, donde sostuvo acercamiento con habitantes del Cantón El Coco. Espectacular, contentos, así ha sido en todos los lugares que hemos visitado, ayer ahí en Chalatenango, en Las Pilas, en los planes, los planes Chalatenango, que es jurisdicción de San Ignacio, en San Ignacio, en lugar de los reasentamientos que hizo la CELC después del embalse del Cerrón Grande, y ahora aquí en Chalchuapa. Felices, contentos, hemos recibido el cariño de los chalchuapanecos y hemos estado en El Coco, y también, así es que estamos agradecidos con todos ustedes, hermanos, y los motiva que vayan a votar el 2 de febrero. El postulado tricolor dijo sentirse fortalecido con su equipo de trabajo, y se mostró seguro de ganar el próximo 2 de febrero. Nosotros hemos hecho una labor impresionante, no con las millonadas de recursos que hacen los adversarios, apoyándose en el estado y todo, esto ha sido más que todo una campaña fundamentada en la esperanza que tienen mis compatriotas, de que nosotros vamos a ganar en el liderazgo que hemos logrado imprimirle a este proceso, y yo tengo mucha confianza en el pueblo salvadoreño que va a actuar inteligentemente, que van a tomar la mejor decisión, que van a premiar a nuestro partido, y sobre todo a este servidor por su labor como alcalde de San Salvador, y que van a castigar al otro señor que ha sido el peor ministro de Educación en la historia del país. El candidato nacionalista se refirió a una investigación del organismo de inteligencia de Estado, en la cual ARENA podría estar relacionado con el incremento de homicidios, y que a criterio del presidente Funes, la situación obedece al ambiente electoral. Tiene vínculos con las maras es el FMLN, quien los ha protegido es el FMLN, quien les dio una tregua a espaldas de la población para que ellos crecieran en número de 20.000 a 68.000 fue el FMLN, quien les llevó grandes orquestas, disco music y todos los penales fue el FMLN, quien los sacó de los penales de máxima seguridad y los puso en los penales donde las normas son más laxas, es el FMLN, quien los sacaba a pasear y los llevaba a las estaciones de radio o de televisión y a las iglesias evangélicas, es el FMLN, quien le puede creer a este señor que ya se va. Y evitó responderle al mandatario. ¿Qué le responde al presidente Funes entonces, doctor? No, a él nada, a los salvadoreños me gusta hablarles, que no le crean a un presidente mentiroso. Quijano recibió el saludo del simpatizante Sanchalzuapa y agradeció el apoyo brindado. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas, ATV Noticias. Gracias.